Pero, y ahora, ¿dónde estamos? Oigan, pero, ¿qué es eso? ¿Un Piro Raptor? ¿Y también un Alosaurio? Oh, y también esta Bumpy adulta. Oigan, pero, no puede ser. ¿Es el Atrociraptor Tiger? ¿Y también el Atrociraptor Ghost? Y, no, no puede ser. Es el Ceratosaurio. Wow, y atrás de él está el increíblemente enorme Tericinosaurio. Oh, no, y ahí atrás está, oh, no, es el Giganotosaurio. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos buscando a nuestros hijos, dinos para niños. No los encontramos. Sí, dinos para niños. Ayúdanos. ¿Qué? O sea, ¿se perdieron sus hijos? Bueno, creo que más bien están escondidos en alguna parte de este parque. Sí, 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 sí. Les encanta jugar aquí. Eh, pero, ¿dónde están? No los veo. Tranquilos, amigos. Seguramente están en ese juego de allá. ¿Juego? ¿Cuál juego, Bumpy? Giganotosaurio, ¿tú sabes a cuál juego se refiere, Bumpy? Claro que sí, dinos para niños. Se refiere a ese juego enorme que está ahí enfrente. ¿Qué? ¿Lo vamos a tener que buscar ahí? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿A cuál juego se refieren? No. No, inventen. Ahí están escondidos. Ahí está enorme. Oh, sí, sí, sí. Ahí tiene que estar escondido mi querido ceratosaurio, bebé. Sí, también mi hijito hermoso. Pues no esperemos más, amigos. Vamos a recuperarlos. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes ayudar, dinos para niños? Claro que sí, alosaurio. ¿Quién quiere ser el primero en ir a buscar a su hijo? Yo, yo quiero ser el primero, dinos para niños. Muy bien, pues déjame levantarte. ¡Uy, uy! ¡Puedo volar! A ver, ceratosaurio, ¿dónde crees que esté metido tu hijo? Ay, no sé. Le encanta subirse esas cosas. Pero, ajá. Ahí tiene que estar. ¿Cómo estás tan seguro? ¡Ja! Lo conozco. Muy bien. Ok, pues vamos a acercarnos para ver. Oye, allí está. Y aquí voy. ¡Pum! Ay, 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 ahí me caigo. Un dinosaurio se polumpiaba sobre un enorme elefante. Como pedía que él resistía fue llamar a otros dinosaurios, ¿eh? Hijo, hijo, aquí estás. ¿Eh? ¡Papi! ¡Wow! Hijo, ¿estás bien? Sí, papi, fue muy divertido. Ay, hijo, qué bueno que estás bien. ¡Excelente! Ya encontramos a nuestro primer dino bebé. Vamos a buscar a los demás. Muy bien, amigos, ya encontramos al ceratosaurio bebé. ¿Quién sigue? Yo, 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 por favor. Quiero encontrar a mi bebecito. Pues no se diga más. ¡Vamos! ¡Wow! Ok, pero Raptor, ¿dónde crees que esté escondido tu dino bebé? Mmm, no lo sé. Mmm, creo que... ¡Ay, creo que lo ve allá! ¡Oh, allí está! Oye, niños, pero niños, pero te advierto algo. ¿Qué cosa? Es muy bueno para saltar. A ver, vamos a ver. Soy de piroraptor. Sí, me gusta saltar. ¡Wow! ¡Oh, allí va! Soy de piroraptor. Sí, sí, me gusta saltar. Sí, sí, sí. Y cuando estoy súper saltando... ¡Wow! ¡Nadie me puede atapar! ¡Atrápanos, niños, perreños! ¡No puedo! ¡Es muy rápido! ¡Súper salto! ¡Sí! ¡Woohoohoo! ¡Te atrapé! ¡Ey! ¡Arrugido, policía! ¡Ah! ¡Hijo, es dinos para niños conmigo! ¡Mami, mami! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Viste cómo estaba saltando? Sí, saltás muy padre, hijo, pero no dejabas que te atrapáramos. ¡Ay, lo siento, dinos para niños! ¿Me perdonas? ¡Claro que sí, amigo! ¡Gracias por ayudarnos, dinos para niños! ¡De nada! ¡Vamos a buscar los otros dinosaurios! Muy bien, amigos, pues ya encontramos al bebé piroraptor. ¿Quién sigue? ¡Yo, dinos para niños! ¡Quiero encontrar a ese pequeño tiger! ¡Pues no se diga más! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, pues ¿dónde crees que está escondido el pequeño tiger? ¡Es muy bueno para esconderse! ¿Lo ves en alguna parte? No, no lo veo en ninguna parte. ¿Dónde está ese pequeño tiger? ¿Ves algo por ahí? No, no, no veo nada. A ver, vamos a acercarnos a la parte de abajo. ¿La parte de abajo? Sí, sí, sí. Le gusta esconderse muchas veces debajo de los juegos. ¡Oye, mira! ¡Ya lo encontré! ¡Oh, ahí está! Jugaremos en el bosque mientras la T-Rex no está. Porque si Rex se padece, vivo o muerto nos cómela. ¿Rex, estás ahí? ¡Sí! No, no, espera. Era una broma, Tiger Bebé. ¿Eh? ¿Papi? ¡Papi! 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 ¡Ay, me espantaste! Lo siento, pequeño. Es que te veías muy tierno cantando. ¡Ay, pensé que era la T-Rex! Gracias por ayudarme a encontrar a Tiger Bebé. De nada, amigo. Voy a buscar más dinosaurios. Amigos, ya encontramos al Atrociraptor, Tiger Bebé. ¿Quién sigue? Jody, no espero, niños. Quiero ver a Bumpy Bebé. Claro que sí, Bumpy adulta. Te voy a cargar. Muchas gracias. ¿Dónde crees que está escondida Bumpy Bebé? Yo creo que ha de estar adentro de ese tobogán. ¿Adentro del tobogán? Sí, a ver, vamos a asomarnos. A ver, vamos a ver. ¡Bumpy! ¡Bumpy Bebé! No, no la veo. Entonces seguramente ha de estar en el otro lado. ¡Vamos! Sí, vamos a buscarla. A ver, vamos a ver. Híjoles, creo que vamos a tener que rodear este juego para poder subirnos. Sí, sí, sí. Seguramente está ahí. Y quizás hasta encontremos otros dinosaurios, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Creo que ya está. Oh, vamos a subirnos. A ver. A ver, pasamos por aquí. Luego hay un puente. ¡Órales! Está súper padre este juego. Creo que... ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Justo se va a aventar! Sí, puedo subirme. Vamos. ¡Sí, lo logré! ¡Ay, no inventen! Está súper grande este tobogán. Bueno, pues antes de lanzarme voy a cantar una canción. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Temero es Navidad! ¡Ser un día de alegría! ¡Y felicidad! ¡Sí! ¡Bumpy! ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Ah, mami! ¡Oh, no! ¡Dinos para niños! ¡Vamos por ella! ¡Sí, vamos! ¡Aquí vamos, Bumpy! ¡Wow! ¡Bumpy! ¡Bumpy! ¿Estás bien? ¡Wow, mami! ¡Te bajaste con dinos para niños! ¡Son los dinos máximos y lo que les sigue! ¡Muchas gracias, Bumpy! Oye, ¿estabas cantando una canción de Navidad? ¡Sí, sí, sí! ¡Es que ya quiero que sea Navidad, dinos para niños! ¡Pues ya casi! ¡Solo un mes y cachito! ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! ¡Gracias por ayudarme a encontrar a Bumpy, dinos para niños! ¡De nada, Bumpy! ¡Voy a buscar más dinosaurios! Bueno, pues ya encontramos a Bumpy, bebé. ¿Quién sigue? ¡Yo, yo! ¡Quiero encontrar a mi bebé, alosaurio! ¡Pues vamos para allá, alosaurio! ¡Sí! Muy bien, alosaurio. ¿Dónde crees que esté escondido tu bebé? No sé. ¡Me ve alosaurio! ¡Me ve alosaurio! ¡No tengo idea! A ver, pues vamos a caminar. A ver si lo encontramos por aquí. Seguramente ha de estar en las escaleras, o en una resbaladilla, o tal vez en un tobogán. ¡Je, je, je! ¡No me ven! ¡Estoy acechando a mi presa! ¡No! ¡No veo nada, dinos para niños! ¡No está ahí! ¡Sí! ¡Ataquense fuera, Bumpy! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Ey! ¡Oye, hijo! ¡Me tiraste! ¡Sí! ¡Costillos a Bumpy! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hijo! ¡Detente! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Bumpy! ¡Sí! ¡Si tú estás súper feliz, exclama, sí! ¡Sí! ¡Si tú estás súper feliz, exclama, sí! ¡Sí! ¡Si tú estás súper feliz, ven, demuéstralo, así! ¡Si tú estás súper feliz, exclama, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo, te pasas! ¡Papi, papi, te quiero! ¡Yo también te quiero, hijo! ¡Gracias por ayudarnos, dinos para niños! ¡De nada, amigos! ¡Voy a buscar más dinosaurios! Bueno, amigos, ya encontramos al vialosaurio. ¿Quién sigue? ¡Es mi turno, dinos para niños! ¡Quiero encontrar a ese pequeño ghost! ¡Pues vamos a encontrarlo! ¡Sube! ¡Órale! ¡Siento que puedo volar! ¡Es verdad! ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedes verlo en alguna parte, amigo? ¡Ay! ¡Va a estar difícil encontrar a ghost! ¡Le gusta mucho esconderse en túneles! ¡En túneles! ¡A ver! ¡Por aquí hay un túnel! ¡Mira, hay un túnel verde y un túnel rojo! ¡Ah! ¡Vamos a buscarlo ahí! ¡Ok! ¡Vamos a subirnos! ¡Subirnos! Bueno, a ver, vamos a ver. ¡Por aquí está un tobogán súper grandote! ¡Seguramente ahí ha de haber un dinosaurio! ¡No crees que esté ahí! ¡No, no, no! ¡No le gustan mucho los toboganes! ¡Seguramente está en ese túnel! ¡Oye, pero ¿dónde nos subimos? ¡Aquí hay unas escaleras! ¡Oye, mira, ahí está! ¡Oh, ahí está el pequeñito! ¡Sí, sí, sí! ¡Es él! ¡Vamos a acercarnos! ¡Oye, pero ¿qué está haciendo? ¡No lo sé! ¡Vamos a ver qué está haciendo! ¡Usted es un dinosaurio muy rápido y veloz! ¡Quiere comerse a Owen con sopa y con arroz! ¡Oh, papi! ¡Hijo! ¿Cómo estás? ¡Te estábamos buscando! ¡Estoy bien, papi! Estaba cantando una canción imaginándome que me comía a Owen. ¿Qué te comías, Owen? ¡Ay! ¡Hola, dinosauriños! ¡Digo, que comía muchas frutas y verduras! ¡Uy, es que sí me quiero comer a Owen! ¡No, no te comas a Owen! Ok, ok, perdón. ¡Muchas gracias por ayudarme a encontrar a mi pequeñito dinosauriños! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡No, Ghost Junior, regresa! ¡Aquí no me alcanzas, papi! ¡Wow, sí! ¡Wow, sí corre muy rápido tu hijo! ¡Sí, ya sé! ¡Regresa, Ghost Junior, regresa! ¡No, no, no! ¡No me alcanzas! ¡Mi hijo quiere velocidad! ¡Le daré velocidad! ¡Wow, va súper rápido, Ghost! ¿Qué? ¡Oh, me voy a alcanzar! ¡Oh, no, no! ¡Push! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué estás viendo? ¡Eso, papi! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh! Parece que es un juego de tic-tac-toe. O como le dicen por ahí, gato. ¿Qué? ¿Es un gato? ¡Ya me lo voy a comer! ¡No, no, no! ¡No es ese tipo de gato! ¡Es para jugar! ¡Mino es para niños! ¿Le puedes dar vuelta? Sí, mira, nada más le giras así. ¡Y ahí se ve! ¡No! ¡Mejor sigamos jugando a las atrapaditas! ¡Gracias, dinos para niños, por ayudarme a encontrar a Ghost Jr. ¡De nada, Ghost! ¡Seguiré ayudando a nuestros amigos! Ok, amigos, pues solamente faltan ustedes dos. ¿Quién será el siguiente? ¡Yo, dinos para niños! Ok, ¿estás lista, mamá Teresinosaurio? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy lista! ¡Pues aquí vamos! ¡Oh, sí, hijito! ¡Voy por ti! Ok, mamá Teresinosaurio, ¿dónde crees que esté tú pequeñito? ¡Ay, no sé! Normalmente le gusta esconderse en las partes más altas. O también en las partes más bajas. Ok, ¿qué te parece si empezamos buscando en las partes más altas? A ver si lo encontramos. ¡Ay, qué tal si se subió un árbol, dinos para niños! No creo que se haya subido un árbol, será muy peligroso. A ver, oye, creo que ya lo encontré. ¡Ey, Junior! ¡Junior! Siempre te voy a quedar. Me aseguraré de haber desierto cada día. ¡Junior, déjate de cantar! ¡Bájate de ahí! ¡Aunque en mis destrozos! ¡Y mis traes horas! ¡Y mis ocurrencias! ¡Junior! ¡Bájate de ahí! ¡Jun, plato! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo ahí con niños para niños? ¡Te estábamos buscando, pequeñito! ¡Bájate! ¡Ok, aquí voy! ¡Wow! ¡Te tengo, amigo! ¡Ay, gracias por salvarme, dinos para niños! ¡No hay de qué! ¡Vamos con tu mami! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Eres Dinosaurio Junior! ¡Casi me matas de un susto! ¡Ay, mami! ¡Pero, mami! ¡Es que te estaba componiendo una canción! ¿Una canción para mí? ¡Ay, gracias, hijo! ¡Sí, mami! ¡Es que te quiero mucho, mucho! ¡Mira, va, sí! ¡Sí, siempre te voy a querer! ¡Me aseguraré de ver deserte cada día! ¡Aun con mis destrozos! ¡Y mis tabesuras! ¡Y mis ocurrencias! ¡Yo también te quiero, hijito! ¡Muchas gracias por ayudarme, dinos para niños! ¡De nada, Terecinosaurio! ¡Voy a ayudar al Giganotosaurio! ¡Pues ya solamente falta encontrar a tu bebé, Giganotosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a encontrar a mi pequeño! ¡Sí! ¡Ok, pues vamos a cargarte! ¡Ay, sí estás pesadito! ¡Oye, es que estoy muy grandote! ¡Ok, Giganotosaurio! ¿Dónde crees que esté tu pequeño? ¡Ja! ¡Muy fácil! ¡Seguramente está en ese tobogán gigante! ¡Ok, vamos! ¡Sí, ahí tiene que estar! ¡A ver, ¿dónde estará? ¡Ojalá esté en la parte de arriba! ¡A ver, ¿dónde estás? ¡Giganotosaurio, bebé! ¡Dónde estás? ¡No les voy a decir! ¡Oye, ¿dónde estás? ¡Por aquí! ¡Ya casi me encuentran! ¡Dónde estás, Giganotosaurio! ¡Pues aquí! ¡Ya pasaron por donde estaba! ¡No, a ver! ¿Tuviste algo, Giganotosaurio? ¡No, yo no vi nada! ¡A ver, vamos a ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste, Giganotosaurio! ¿Papi, nos podemos echar por el tobogán? ¡Claro que sí, Junior! ¡Ok, ¿están listos, Giganotosaurios? ¡Listos! ¡Pues ahí van! ¡Ahí vamos! ¡Auxilio! ¡No inventen! ¿Están bien, Giganotosaurio? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Fue divertidísimo, verdad, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, me gustó mucho, papi! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Muchas gracias por ayudarnos a encontrar a nuestros pequeños y nuestros niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! De nada, amigos, fue un placer. ¿Dónde están sus pequeños? ¿Qué? ¿Se quedaron dormiditos? ¡Ay, creo que se cansaron de tanto jugar! Bueno, está bien. Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora sí, vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Gael Hernández de Coatzacoalcos, Veracruz. También a Benjamín García de Ecuador. Christopher Araya Ramos de Chile de 4 años. Kai Alexander, Mateo Tírex, Santino Silva de Uruguay, Tomás Ferreira, Julián de 4 años, Fernando de Miani, América Espinosa, Caleb que esperamos que se sienta mucho mejor, Alice su hermano, Ernesto de Puebla, Gilberto, Facundo Barranchena de Perú que acaba de cumplir 6 años, Enel Santiago de Monterrey, Nuevo León que cumple 4 años el 20 de octubre, Elis y Seid de Merida, Yucatán, Lilan que punto será su cumpleaños, Víctor Enrique Amarín de Perú, Adriel que cumplió 5 años, Obede Tampico que cumple años el 17 de octubre, Aron Samir de Lima, Perú de 6 años y por último a Julián de Teapa, Tabasco. Nos vemos pronto dinos pareños, que tengas un bonito día.